El número de cruces fronterizos sin precedentes agudizó la crisis a tal grado que hoy el presidente Biden le llamó por teléfono a su homólogo López Obrador para buscar soluciones de manera conjunta. De esa conversación se desprende un próximo viaje de una delegación estadounidense a México, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken. Desde Washington, Javier Vega tiene todos los detalles. El presidente Biden aumenta la presión sobre México para controlar el flujo migratorio en la frontera sur. Hoy, tras una llamada con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca anunció el viaje de una delegación de alto nivel a México, encabezada por los secretarios de Estado, Antony Blinken y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Sin ofrecer más detalles, la Casa Blanca adelantó puntos de revisión en vías de tren y carreteras y mayor presencia de las fuerzas de seguridad en la frontera sur de México. Poner más oficiales, más vigilancia, más retenes, sin ninguna balance, sin ningún monitoreo de cómo se va a dar el impacto en los derechos humanos, es muy preocupante. La conversación la adelantaba desde la mañana el presidente mexicano. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto. De minutos antes de tomar la llamada de Washington, calificó de positiva la relación con el presidente Biden. Aunque se contengan los flujos, tarde o temprano van a volver a estallar si no hay un cambio en la legislación migratoria de los Estados Unidos que reconozca que necesitan la mano de obra. Esta nueva fase de conversaciones entre México y Estados Unidos ocurre mientras aquí en Washington también aumenta la presión desde el Congreso para que la Casa Blanca tome medidas adicionales en la frontera. Este jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió una carta a Biden pidiéndole eliminar la política de capturar y liberar, reinstalar el programa Permanecer en México, ampliar el uso de la remoción expedita y reanudar la construcción del muro fronterizo. La Casa Blanca respondió señalando que los republicanos no han autorizado los fondos adicionales para la seguridad fronteriza. Sobre la llamada entre Biden y López Obrador, el gobierno mexicano no ha emitido hasta ahora su postura. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Estas imágenes que verán a continuación muestran cómo una persona aparentemente es ignorada pidiendo auxilio a los agentes de la patrulla fronteriza. Las imágenes son dramáticas y el grito de esta mujer desesperado. El video fue filmado en el Río Grande por un equipo de la organización Latino Justice, en el que se ve a una mujer en aparente peligro y con un bebé en sus brazos pidiendo ayuda a miembros de la Guardia Nacional. En el video parece que sus gritos de auxilio son ignorados. Priscila Lugo asegura que presenció el incidente con gran sorpresa. La mamá está diciendo ya no puedo caminar, ya no puedo, por favor no me dejen, ayúdenme. Y luego otra vez que la ignoran, que pueden ignorar sus gritos, no sé cómo alguien puede hacer eso. La mujer pudo regresar a México. La Guardia Nacional de Texas respondió a Noticias Telemundo sobre las acciones de estos soldados, asegurando que se acercaron en el bote y determinaron que no había señales de peligro, lesiones o incapacidad para salir de la situación y que tenían la capacidad para regresar a México y que los soldados se quedaron para monitorear la situación. Yo creo que por lo mínimo debe de haber una investigación y si no, debe de tener un cambio de protocolos. Estas imágenes sobre el Río Grande muestran la desesperación de migrantes que continúan llegando a Eagle Pass en números nunca antes vistos. La patrulla fronteriza informó que tiene en custodia a 27 mil migrantes en centros de procesamiento y que el miércoles marcó el tercer día consecutivo, con más de 12 mil migrantes cruzando la frontera. En el Río, el sector donde se encuentra Eagle Pass, tienen el triple de su capacidad. Porque recibimos una noticia que cierran el 22, entonces por eso es que todos nos estamos viniendo desesperados. ¿Quién les está diciendo eso de que van a cerrar el 22? Rumores, rumores, rumores. Ya gente que ya ha pasado, me imagino que recibieron información. El miedo podría ser otro factor. Esta familia acaba de cruzar, recibieron una cita de CBT-1. Aseguran que la desesperación aumenta porque están siendo víctimas de abusos y robos por parte de las autoridades mexicanas. Y aquí fue la estocada final en México, que antes de pasar para la CBT-1, que venimos legal, nos vienen y nos dicen los policías enlace que hay que darle todo el dinero y a todos los que están nos nos quitaron el dinero. Y por eso la determinación de otros migrantes en la frontera de Piedras Negras, que esta tarde esperan poder superar el último obstáculo de su viaje. Aranza y grupos de migrantes continúan llegando hasta este lugar. La espera para ellos es de muchas horas. Diariamente salen de este lugar aproximadamente 40 camiones para llevarlos al interior de Texas. Muchos no encuentran espacio en los albergues y están siendo puestos a libertad en las calles. Una gran preocupación en estas comunidades y también para estos migrantes que no tienen a dónde ir. Aranza. Definitivamente, muchísimo sufrimiento para la gente que está ahí. Gracias por este reporte y por esas impresionantes y dramáticas imágenes, Francisco Cuevas. Y ahora una noticia de última hora. Se trata de uno de los peores tiroteos masivos en Europa en casi una década. Un joven armado mató a por lo menos 14 personas e hirió a otras 25. Esta inusual masacre además ocurrió en una universidad de Praga. Rogelio Moratagle tiene todos los detalles. El temor se apoderó de los turistas y residentes que recorrían el puente peatonal más famoso de Praga. Porque muy cerca de ahí, la policía respondía a los reportes de un tiroteo masivo en la Facultad de Arte de la Universidad Charles. Los estudiantes se escondieron donde fue posible en espera de ser evacuados. Algunos salieron a la cornisa del edificio para protegerse del tirador. Este es el momento en el que la policía evacuó a decenas de estudiantes y personal del edificio de la universidad. Tomando todas las precauciones mientras confirmaban que el tirador había actuado solo. El dueño de un restaurante cercano vio pasar a las fuerzas especiales y se puso muy nervioso cuando le dijeron que había un ataque en la facultad. Porque su hija estaba allí y no le respondía al teléfono. Minutos después, recibió un mensaje donde le decía que estaba bien, pero muchos no tuvieron la misma suerte. Según el reporte preliminar de la policía, hubo al menos 14 muertos y más de 20 heridos. El autor de la masacre, un estudiante de la universidad de 24 años, murió en la escena del crimen. Aparentemente se suicidó, según la policía. De acuerdo con las autoridades, de no haber sido por la rápida intervención de la unidad especializada, el número de víctimas sería mucho más elevado. Porque de acuerdo con el jefe de la policía, el atacante llevaba múltiples armas de fuego y una gran cantidad de municiones. La policía también reveló que más temprano, en una ciudad cercana a Praga, habían hallado muerto al padre del atacante. El ministerio del interior informó que hasta el momento no hay evidencia de que este crimen esté conectado al terrorismo internacional. Tampoco hay claridad sobre el motivo que llevó al tirador a cometer esta masacre. No tenía antecedentes criminales y tenía permiso para poseer armas. El tiroteo más letal en la historia de la República Checa aún es un misterio. Sí, es el tiroteo más letal en la historia de la República Checa. Antes lo era uno que se cometió en el año 2015 en la ciudad de Ujersi, Brock, donde fallecieron ocho personas a las que les disparó un hombre en un restaurante. Es el tiroteo masivo más letal de en casi una década, porque en el 2015, recordarán, en París murieron 130 personas cuando se atacó el Teatro Bataclan, en algo que fue reivindicado por el Estado Islámico Aranza. Rogelio, muchas gracias por esta información. Y vamos a regresar aquí a Estados Unidos. Hoy se vive uno de los días de mayor tráfico aéreo durante estas fiestas navideñas. Se proyecta que casi unos 49 mil aviones despegarán de las pistas, iniciando el domingo. Y el lunes, día de Navidad, habrá menor cantidad de vuelos. El martes el tráfico volverá a tener otro pico con más de 41 mil vuelos. Y hoy, Noticias Telemundo tuvo acceso al único comando en donde se controla todo el sistema aéreo del país. Cristina Londoño tiene este reportaje especial. Es la temporada de más tráfico aéreo. Más de 48 mil vuelos y más de dos millones y medio de viajeros atraviesan los cielos en los días pico. Y esta sala es el cerebro, corazón y sistema nervioso del tráfico aéreo en Estados Unidos. Desde aquí, controladores aéreos, representantes de aerolíneas, expertos en defensa nacional y clima controlan los cielos del país. Bill Schofield es una combinación de policía de tránsito y GPS. Nos enfocamos para ayudar al tráfico aéreo a moverse en el país de la forma más eficiente para que puedan esquivar las malas tormentas. A solo unos pies, los meteorólogos de aviación nacional siguen cada perturbación en el ambiente. Con especial interés en tormentas eléctricas, vientos fuertes, visibilidad y altitud de las nubes. Él pronostica, pasa la información y otros determinan si se alteran las rutas, se retrasan o, en el peor de los casos, cancelan vuelos. Gija Bengal dice que la misión principal es la seguridad. Queremos asegurar que manejamos la capacidad de aerolíneas con la cantidad de demanda y queremos asegurar que el público volante llegue a donde necesitan, en tiempo para estar con su familia. Para aliviar la congestión en esta temporada, abrieron corredores aéreos destinados normalmente a vuelos militares. Este es un mapa activo, vivo, muestra exactamente cuántos vuelos están en el aire, son más de 7 mil 600. Y los trabajadores que están aquí dicen que están conscientes de que no son solo puntitos en un mapa, sino que son aviones repletos de familias, de seres queridos que quieren llegar seguros a su destino. El tirado dice que le recuerda a su equipo la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. ¿Qué le dices tú a tu gente? Que piensen bien lo que estamos haciendo, que no son solamente los computadores, pero el espacio nacional de Estados Unidos que estamos manejando. No son aviones con gente, tu mamá, tu papá, tu hermana, alguien que estás esperando. Es muy importante lo que hacemos aquí. Para los viajeros nerviosos, el mensaje es que están en buenas manos. En el Comando Central de la Administración Federal de Aviación en Warrington, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.